Música Gilberto, buenas noches, bienvenidos Bienvenidos al Ecuador una vez más Buenas noches Cristian Navas de Latinoamérica en TV de Los Ángeles Una frase muy conocida en su canción Todo lo que sube tiene que caer Eso es ¿En algún momento Gilberto Santa Rosa ha sentido caer? Bueno, yo pienso que los artistas tenemos tiempos buenos, excelentes, difíciles, peores Lo importante es uno saber cómo agarrarse para no caerse Hay diferentes tiempos Y yo he estado en un tiempo muy bueno, en un tiempo no tan bueno Y hasta ahora lo más importante es estar Después de tantos años en la carrera pues me place estar todavía Y tener un espacio en esta industria Y gracias a la música pues yo he podido conocer parte del mundo De una carrera que este 2016 cumple 40 años Entonces yo tengo que ser agradecido ¿Vas a ser un fiestón? Bueno, un fiestón a veces, otras veces ha sido bastante dura la cosa Pero ha sido interesante Yo estoy muy agradecido porque yo no me veo No me vi haciendo otra cosa Entonces a través del talento que papá Dios me regaló Y de las oportunidades que se me dieron Y gente que me dio la mano He podido mantener esta carrera por 40 años Vamos a tener esta conversación de que 40 años más A ver si podemos tener la misma respuesta Bien, una última pregunta En Latinoamérica TV tenía una pregunta más ¿Quién es en Latinoamérica TV? ¿Tú eres en Latinoamérica TV? ¿Cómo está? Ana Nieto, en Estados Unidos Realmente es un honor poder con ustedes Gracias Ana Entonces, puntualmente Guayaquil abierto nuevamente los brazos Usted ha sido un éxito en su presentación Quisiera saber si hay alguna anécdota Que tenga cerca de nuestra ciudad Bueno, en realidad Anécdota como tal No, pero si te puedo contar Bueno, tengo una anécdota Un poco Bueno, para mí es muy graciosa Porque La anécdota que tengo Es que La primera vez que vine a Guayaquil Fui a caminar un poco por ahí Y entonces Los muchachos que se dedican a hacer Los discos que no son los oficiales Había un disco mío En aquella época Muy popular Pero parece que el caballero Que pirateó el disco No tenía una foto mía Y le puso la foto De uno de los integrantes De un grupo que se llamaba Un grupo mexicano ¿Cómo se llamaba aquel grupo? Que era muy famoso en la época Bueno, ya le digo más Garibaldi Uno de los integrantes de Garibaldi Entonces yo me reía Y ahora cuando esta gente de Guayaquil Vayan a ver este galán Y se encuentren con esto ¿Qué va a pasar? Pero gracias a Dios La música nos salvó Y nos hizo esta conexión Que ya, bueno Se cumplieron unos cuantos años Y fue para los 90 y tantos Y viven a la primera vez Así que esa es la más que recuerdo Pero de ahí en adelante Lo que más recuerdo Es el cariño que me han dado aquí Como ha ido La ciudad evolucionadora Para la música Y para todos Y los felicito por eso Que tenemos una ciudad hermosa Que viví en la música ¡Gilber!